Bueno, entonces, una de las características más importantes de los esmaltes es que es libre de bifenol. Me presento, mi nombre es Victoria Sánchez, ya les había dicho, yo soy diseñadora de joyas y joyera. Recibí el curso de formación en Coniex en España. Es el único esmalte que hay en el mundo libre de bifenol. Esa es una característica de los esmaltes, de todos los esmaltes que existen en el mercado y que lo hace, pues, como contaminante. O sea, no es un insumo que sea, que vaya, pues, como a matar, pero sí es, sí, sí no es amigable con el medio ambiente. Entonces, ellos cambiaron la molécula de fenol A por bifenol F y eso hace que los esmaltes sean más seguros y que tengan un diferenciador importante frente al resto de esmaltes en el mercado. Los sectores en los que se puede aplicar los esmaltes, pues, es súper amplio. Ahí los pueden ver, bisutería, pollería, trofeos, botones, placas, etiquetas, bellas artes, porque no solamente se aplica sobre metal, sino que también lo puedo aplicar sobre madera, sobre papel, sobre cartulina, sobre yeso, sobre lo que quiera. Esa es una imagen de los laboratorios de Conidex en España. Todo el proceso, pues, tiene toda una metodología de verificación del color, que la pigmentación sea exacta y no que un lote salga rojo, 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 y el otro lote, al otro me salga rojo, rojito. No. Ellos tienen como toda la tecnología requerida para poder tener como nivelado todas esas variantes que permiten que siempre el color sea uniforme. La gama de esmaltes, tenemos esmaltes incoloros, transparentes, que se usan, por ejemplo, yo tengo una corredita que tiene la Virgen de Guadalupe, entonces dentro está la etiqueta, como una fotito, y encima está la resina. Lo chévere es que estos esmaltes incoloros usualmente se ponen amarillos súper fácil, o se ponen verdosos, cambian su color. Estos no. Estos conservan su color perfectos, súper transparentes. Dentro de esa gama de incoloros, pues, están todos estos, no nos vamos a detener. Solamente este dominflex, que es especial para etiquetas, para industrias. Se utiliza mucho para industria. Aquí estamos más que todo como en el sector de joyería, bisutería, de esmaltes. Los transparentes, los transparentes son como vitrificados, son los que más se parecen a los esmaltes tradicionales que se cocinan a fuego alto o que se trabajan a fuego alto. Realmente este producto, al ser una resina y al ser un catalizador, pues, no debería llamarse esmalte, pero en Europa lo reconocen como esmalte. De hecho, el producto se llama esmaltex. Por su brillo, por su dureza, por la gama amplísima de colores, pues, entonces lo denominaron de esa manera. Pero realmente es una resina que se endurece con un catalizador. ¿Vale? Entonces esos transparentes son colores que no son opacos, que se puede ver el fondo de la pieza. Entonces, por ejemplo, en una florecita que yo quiero que se vean los detalles o una hojita que yo quiero que se vean los detalles, las nervaduras, pero quiero que se vea verde, pues le aplico el esmalte transparente. Los opacos, pues, todo lo contrario. Son densos, no se ve la profundidad de la pieza y, pues, es una gama muy amplia de colores, pero, pues, son densos y no se ve el fondo de la pieza. Y los fluorescentes, pues, esos no están en el mercado, pues, aquí en Colombia en este momentico, pero como su nombre lo indica, sirven para pigmentación que de noche puede brillar. Bueno, lo ideal es, si estás hablando, por ejemplo, de baño de oro, lo ideal es hacer el baño de oro y luego esmalte. Eso es lo ideal. Pero sí, sí se puede, pero es, no le va a pasar nada, pero es menos riesgoso, digámoslo así, o idealmente es primero hacer baños y luego, de último, de último, esmaltar. Bueno, ausencia de contracción en el secado. Yo aplico el esmalte sobre una celdilla y no se va a contraer, excepto si está, si tiene grasa o si está sucia, eso sí puede pasar. Pero si la pieza está completamente limpia y libre de grasa, no se va a contraer el esmalte. Se puede arenar, lijar, pulir a bajas revoluciones, eso sí. No, pues, como con el motor ahí, típico cuando lo usamos para brillar una pieza, no, tiene que ser a menos revoluciones, por lo menos la cuarta parte de revoluciones son las que usualmente funciona un motor de brillo. Se puede dar un maño electrolítico posterior, lo que tú preguntabas. Alto grado de resistencia a la luz, lo que decíamos ahora, no se degrada químicamente, no se amarillea. Una cosa súper importante también, y lo que les decía ahorita, bueno, que es que está libre de difenol, que es un producto, pues, como amigable con el medioambiente. Usted sabe que todo ese tema de sostenibilidad ahorita es súper importante. Y estos son argumentos, pues, como se convierten como en argumentos de venta muy poderosos, ¿no? Entonces, otro aspecto también importante que tiene que ver como con la preservación del medioambiente es que los pimentos están certificados por bajo contenido de metales pesados. Metales como el cadmio, el plomo, el mercurio. ¿Listo? Bueno, y lo que les comentaba, pues, no, pues, sobre el barniz. Esta es la carta de colores. Bueno, es una gama súper amplia de colores. No todos los colores se producen directamente, sino que hay unos que se mezclan para obtenerlos y que son principalmente estos que vemos como con el nombre negro, los produce directamente con IEX. Y estos que vemos rojitos, los logramos mezclando el pigmento original con blanco. ¿Sí? ¿Con una? ¿Con una? Sí. O sea, yo puedo tener... Los que terminan en dos, lo que pasa es que aquí no se ve. Los que terminan en dos es porque tienen 50 de color y 50 del color original y 50 del blanco. Y los que terminan en tres es porque tienen 25 de color y 50 de blanco. ¿Vale? Entonces, en conclusión, los que están en rojo, los obtengo mezclando el color yo directamente. Bueno, vamos a entrar ahorita como a ver ya como cuáles son las condiciones ideales para esmaltar. La temperatura ambiente, idealmente, tiene que estar entre 20 y 25 grados centígrados. Eso es súper importante. De esto depende el éxito de la... Esto no es ni siquiera... Esto es 50 y 50. Técnica de aplicación, de mezclar, de saber cómo volver homogénea la mezcla. Pero también es un factor súper importante el entorno. Entonces, humedad, temperatura 20-25 grados, humedad inferior al 50%. Eso se puede controlar con un deshumificador, que es un aparatico súper fácil de conseguir y que haya ventilación. Los catalizadores, tenemos todo este tipo de catalizadores. Los catalizadores, los que están disponibles aquí en Colombia son el catalizador N, el catalizador Tixomet y el catalizador Tixotat. Los que están con rojo. El catalizador N es el más utilizado, es el que se usa para piezas planas. Es el normal, N normal, el que se utiliza para piezas planas. El catalizador Tixomet tiene un poquito de mayor viscosidad y mayor tixotropía. Eso es como mayor posibilidad de endurecerse, es más susceptible a endurecerse. Las condiciones de la mezcla deben obedecer a cantidades exactas de acuerdo a como se requiera según el catalizador. Entonces, cuando vamos a pesar las cantidades, debe ser en una balanza o una báscula que tenga 0,01. O sea, que tenga esa posibilidad de décima, de una décima. Lo otro es mezclar homogéneamente. Cuando ya yo he puesto, lo primero es poner en el recipiente el color y luego poner el catalizador. Y después empiezo entonces a mezclar. Ideal, un palito así para mezclar. Ideal, uno como estos. Sí, porque es planito y me va a recoger todo de las paredes. Ya vamos a ver ahí cómo se hace el proceso. Entonces, es un tema muy sencillo. Simplemente mezclo, recojo de las paredes y mezclo en forma circular y en forma vertical. Circular, vertical. Por ahí unos tres minutos ahí de él y de él y recogiendo y volteando y de él. Dejar reposar por cinco minutitos después de que se ha hecho la homogenización de la mezcla. Hay un tiempo de gel, que es el tiempo que les decía que se demora, que el tiempo que tengo disponible para poder trabajar con la mezcla antes de que haya como un límite de tiempo que me diga, no, ya no lo puedo utilizar porque ya se me endureció demasiado, se me volvió muy melcochudo, ya lo tengo que dejar quietito. Y bueno, la aplicación la vamos a ver ahora. La metodología de aplicación, como les decía, aplicar sobre una superficie exenta de grasa y polvo. Si vemos que tiene algún tipo de grasita, entonces ahí lo limpiamos con alcohol. Alcohol al 96% del alcohol normal que conocemos. La mezcla de ser homogénea para evitar irregularidades en el acabado. Se recomienda una balanza, lo que les decía, de precisión 0,01 gramos. Una vez retirada la mezcla, dejar reposar por tres o cuatro minutos. Para eliminar las burbujas, porque pueden quedar. Esas burbujas principalmente obedecen al hecho de, cuando lo vamos a hacer así como para grandes cantidades. Sí, ahí vamos a ver ahorita cómo le quitamos las burbujas, pero sí. Bueno, entonces puedo aplicar con dosificador, con espátula, con pincel, con palillos, como más. De acuerdo, pues como al trabajo que vayamos a hacer, pues ahí ya determinamos cuál de las herramientas puede ser más, más, se ajuste más, pues como al tipo de pieza que tenemos. Una vez aplicado, dejar reposar unos minutos antes de poner la pieza en el horno. Máximo 80 grados, mínimo 50. Y mantener los frascos de, bueno, esta es una recomendación ahí final, que es mantener los frascos de catalizadores siempre bien cerrados, porque se pueden, se pueden hidrolizar súper fácil. Entonces, siempre cerrados, incluso ideal si están como por allá en un huequito oscuro, que no les, que no les caiga la luz. Bueno. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, aquí hay algo importante. Si la pieza es plana y con borde, la pieza se, idealmente se puede calentar ahí en el hornito por 60 grados, a 60 grados. Y luego la sacamos, eso permite como que la aplicación del esmalte pueda ser un poquito más fácil. No es un requisito, requisito, pero idealmente si lo podemos hacer, pues chévere. Bueno. Si la pieza es plana y sin borde, se esmalta a temperatura ambiente y esperar una hora para su colocación dentro del horno a 40 o 50 grados. Esto lo vamos a ver enseguida. Entonces, para el catalizador N, la presentación de estos, de los esmaltes es 250, 250 gramos, si no estoy mal, los que llegaron acá. Aquí nos explica cuánto debe de ser de catalizador por cada, por ejemplo, por cada 100 gramos. Entonces, por cada 100 gramos de esmalte, para el catalizador N, que es el de superficies planas, van 50 de, es decir, la mitad de catalizador. ¿Listo? Me da la posibilidad de trabajar durante 30 minutos, después de 30 minutos ya me toca tirarlo. ¿Vale? Secado al horno, 80 grados centígrados por 30 minutos. Y secado al tacto, si lo dejo secar, esto me ofrece también la posibilidad de secarlo a temperatura ambiente. Exactamente. Exacto, exacto. 8 horas para el N. Para los otros que son más densos, sí, unas 24 horas. ¿Vale? Pero si voy a hacer algún proceso, lo que preguntaba, si voy a hacer algún proceso galvánico, lo ideal es que sea por lo menos 36 horas después. Sí, no a las 24 horas cuando ya haya catalizado, sino por ahí unas 36 horas. Pero insisto en que lo ideal es primero dorar y luego sí esmaltar. Bueno, para el catalizador, esto no lo mencionamos porque no están disponibles, porque no son como de nuestro uso. Para el Tixomet, que ven que la viscosidad es mucho mayor a esta y esta mayor que esta, ya no son 50 partes, sino que son 40 partes. ¿Listo? Por cada 100 partes de esmalte, 40 de catalizador. El tiempo de condensación, de secado, 180 minutos, es decir, tengo 180 minutos para poderlo trabajar, después de 180 minutos ya me cambia su, como su, exacto, sus condiciones, entonces me varía, entonces me toca tirar. Secado al tacto a la temperatura ambiente 24 horas. Secado al horno, 50 grados centígrados por dos horitas. ¿Listo? Hay alguna, este es como la, el slide más importante de toda la presentación. Aquí se pueden hacer efectos, efectos, por ejemplo, perleados. Aquí yo utilizo, por ejemplo, esmalte nácar y lo mezclo con color. Y puedo utilizar, por ejemplo, el Tixomet. Y cuando lo aplico, con una agujita le hago los circulitos. Lo dejo un ratito quieto, más o menos una hora, y luego sí lo horneo. ¿Sí? Hay efectos irisados, que es esto mismo, solamente que aquí ya no lo trabajo con el, no le trabajo con la agujita, sino que lo dejo quietico. Esto no lo tenemos para oclusiones, que es meter la mariposita, la florecita, bueno, ya lo que queramos, como queramos experimentar. Es el, el esmalte, pues, transparente o traslúcido, porque es como que meter algo en un esmalte que es opaco no tiene mucho sentido. Entonces, por lo menos que sea traslúcido o idealmente que sea transparente. Y con el Tixomet o con el Tixocat, con cualquiera de los, de los que son más, más viscosos. Bueno, hay una serie de aditivos, no sé si están disponibles acá, como el diluyente polimérico, que me permite aplicar una cantidad y retrasar un poquito ese tiempo de, ese tiempo de trabajo, exactamente. Entonces, me permite ahí como optimizar para no tener lo que, que tirar. Lo que pasa es que entiendo que no está todavía disponible. Este aditivo se utiliza cuando, cuando se usa, ¿se acuerdan cuando les comenté que se ponía 75 partes de blanco? O sea, como cuando, cuando creábamos colores de la carta. Entonces, cuando se utiliza mucho blanco, podría llegar a pasar que el blanco se separa. Entonces, en ese caso, utilizamos el aditivo O.L. Y hay el otro aditivo Luminex, que se mezcla con esmalte incoloro y obtenemos el esmalte fluorescente. Ese sí es en polvito, pero pues es como de Coniex, como de ellos. Bueno, y el Perla Nacal. Eliminación de burbujas, lo que mencionabas ahorita. Yo puedo eliminar burbujas con bomba de vacío. Puedo trabajar con las piezas planas, pues como con golpecitos. Como lo hacemos, pues como tradicionalmente, con golpecitos para eliminar las burbujas. Para piezas curvas y semicurvas, puedo, incluso con un encendedor, acerco el encendedor un poquitico, no al esmalte, no que me toque el esmalte, sino como si estuviera flameando algo, ¿sí? Y ahí se me van a eliminar las burbujitas también. Incluso también una plancha, una plancha que esté más calientita, la acerco a la pieza y eso me ayuda a eliminar las burbujas. ¿Cuáles son los problemas que pueden pasar cuando yo estoy haciendo este proceso? Esto, el otro slide aquí, pues como súper importante. No endurece el esmalte. Esto no... Esto resulta que yo los esmaltes los conocí mientras estudiaba en España diseño de joyería, y acá no estaban. Resulta que yo cuando me devolví para Colombia, me traje unos esmaltes, me traje unos cuatro o cinco colores. Y siempre busqué hacer el curso allá, pero no lo logré. Entonces, cuando llegué acá, empecé como a experimentar. Y eso no me daba, y no me daba, y no me daba. Y yo llamaba a este hombre como al técnico que maneja todo el proceso. Mira, es que esto no me cataliza, es que esto no me brilla, es que esto no sé qué. Y él, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Y tanto le pregunté, tanto le pregunté que nos volvimos amiguísimos. Amiguísimos. Y luego entonces buscamos un, bueno, finalmente yo, ¿dónde voy a volver a conseguir? Esto es el mal, si eso está por allá. Bueno, y finalmente buscamos el distribuidor, y por eso estamos, llegó a feliz término, y por eso estamos aquí. Pero eran errores súper elementales. Súper, súper, súper elementales. Pero tanto, 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 fregué, 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 que nos volvimos amiguísimos, pues con él no me ayudó muchísimo, pero finalmente descubrimos que eran errores muy, muy elementales. Entonces, no endurece el esmalte. Lo metí al horno, o lo dejé 24 horas, y cuando fui a hacer la prueba, que es como chuzarla con una puntita, a ver si está lo suficientemente duro, pues me quedaba ahí la marca. ¿Por qué? Porque no hacía bien las proporciones. Porque seguramente un error muy común es hacerlo en pequeñas cantidades, porque es que solamente voy a desmaltar estos areticos con este anillito y con esta... No. Lo ideal es que mínimo utilicemos cantidades mínimo superiores a 5 gramos. 5 gramos de esmalte. Cuando ya voy a trabajar como en grandes cantidades y de forma frecuente, pues poder utilizar una mascarilla, tener protección en los ojos. Vamos a trabajar con el rojo fuego y vamos a trabajar con el azul ultramar. ¿Listo? Yo les voy a mostrar aquí rápidamente. Bueno, entonces, primer paso, ¿cuál sería? Vamos a empezar a desmaltar. Primer paso, de acuerdo a lo que hablamos, ¿qué creen que pueda ser? Que la base esté limpia. Bueno, aquí no lo toquemos, tratemos de no tocar la superficie con los dedos. Aquí asumimos que está limpia, porque como estaban metidas en las bolsitas, entonces, pues no deben de tener grasa, ni tienen polvo, ni nada. No las cogen los dos, ¿cierto? Sí, por eso es ideal, no las toquemos con los dedos, ¿vale? Sí, son piezas que llevan mucho tiempo con nosotros, que hemos manipulado, ya sabemos que con alcoholcito lo limpiamos. Bueno, entonces vamos a utilizar ahora, vamos a trabajar con el catalizador Tic Socate. Estas piezas las vamos a dejar, pues toca como, está haciendo un día frío, entonces, pues vamos a dejarlas aquí, que catalicen a temperatura ambiente. Idealmente, pues meterlas al horno, no tenemos horno, pero entonces idealmente que catalicen a temperatura, al horno. En este caso vamos a hacer el experimento de catalizarlas a temperatura ambiente. Tenemos este, vamos a trabajar con este vasito. Idealmente, también es que no tenga este tipo de surcos, sino que sea liso. Pues también le dije a... Sí, sí. Pero bueno, no importa, no importa, o sea, no es tan grave, pero idealmente, si van a trabajar con estas copitas, que sea liso, 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 que no tenga este tipo de surcos, ¿vale? ¿Por qué creen? Que se quede ahí. Y lo que queremos es que las moléculas queden todas integradas, ¿listo? Entonces ahorita tenemos que ser súper cuidadosos cuando estemos revolviendo, de coger de estas paredes y revolver, ¿vale? No significa que por usar esto nos va a quedar mal, pero cuando ustedes compren sus copitas, cómprenlas que sean lisas, lisas, lisitas, ¿vale? Voy a pesar entonces esta copita para descartar ahorita este peso del peso total, ¿sí? Entonces, esta copita me pesa un gramo, ¿vale? Entonces ahorita vamos a poner, ¿qué va primero? ¿El esmalte o el catalizador? Listo. Entonces vamos a poner el esmalte. Dame un nombre. ¿Qué nos habrá esto? Sí, por favor. Si me haces el favor. Creo que tengo que quitarle esto. Es que la presentación que yo tengo es diferente. Mirá, creo que está acá. Y esta es la presentación del catalizador Tixocat y esta es la presentación del catalizador N. ¿Vale? Entonces lo jalamos. Siempre, siempre, siempre tenemos que revolver esto. Porque el pigmento se va para la base. Entonces, si queremos que los colores siempre nos salgan homogéneos, pues siempre tenemos que batir esto súper bien. Tenemos 3, 7. Exacto. Entonces le restamos lo del vasito. Y si vamos a utilizar el Tixocat, ¿cuánto creen que tendría que ir? Entonces. 2, 7 por el 40%. 1, 08. ¿Listo? Entonces, 1, 08 más 3, 7. Entonces le tengo que poner Tixocat hasta que me pese 4, 78. ¿Sí? ¿Fue claro? ¿Para todos? ¿Sí? Vale. Entonces, ahora, el Tixocat lo voy poniendo con la espátula. Hasta que yo vea que me pesa 4, 78. A mí me gusta como levantarlo y volverlo a poner. Miren, está en 4, 6, lo levanté y ahí ya pasó a 4, 8. Entonces, ¿cuál es la forma de mezclar esto? Esto es súper importante. Entonces, empiezo a hacerlo así, en forma circular y en forma vertical. Y a recoger de las paredes. Incluso si puedo, hasta 4 minutos, 5 minutos. Pero miren que no lo hago ni muy rápido ni muy despacio. En forma circular y en forma vertical. Con esto vamos a desmaltar esta piecita. Vamos a arrancar por esto. Esto lo puedo hacer con pincel. Esto lo puedo hacer con jeringa. Idealmente lo puedo hacer con la esmaltadora, ¿no? Con el equipo. Digamos, pues, ideal cuando voy a utilizar. Cuando voy a hacer, pues, como con grandes cantidades. Por ejemplo, ¿a qué te refieres? Que vas a utilizar aquí rojo. Lo que pasa es que se van a, mientras no tenga paredes, los colores se van a mezclar uno con el otro, ¿no? Sí, claro. Sí. Incluso yo puedo coger y, bueno, integrarlos. Digamos, yo quisiera una capa blanca y encima le pongo la luz. ¿Qué crees que es necesario ahí primero? Dejarse acá. Que cataliza, exacto. Cataliza y luego vuelvo y lo pinto como quiera. Y luego vuelvo y lo catalizo en el horno y vuelvo y lo aplico en otro color. Como por capas, exacto. Como por capas. Sí, las oclusiones. Sí, Claudia, sí, pues. Ajá. Sí. O no, o aquí. Tú preguntas aquí. Sí, sí, sí. No, yo quiero ponerle la inclusión adentro si quiero ponerle otra pieza encima y que me quede inmersa en el color. Sí. Digamos, colocarle ahí un cristal, un chato, una piedra cónica. Sí. Y cristalizada. Sí. Sí, pues. Haz de cuenta que esto es una resina aquí incolora, pero nada, simplemente tiene color y le quieres hacer una inclusión, sí. Recuerden que para las inclusiones ideal, el tixomet o el tixocat. No el N, sí, sino el tixomed o el tixocat. Entonces aquí estoy aplicando. Aquí en teoría ya está toda la pieza, ¿verdad? Pero yo le puedo seguir aplicando. Hasta que sienta, pues, bueno, como que ya no se me va, que se me va a rebosar, pues ahí tendré que parar. ¿Y no tiene que revisarlo por la burbuja o...? No, tú las ves ahí, tú las ves ahí encimita. Ajá. Por eso yo la dejo ahí, no le veo nada, ya no le van a salir. Ya no le van a salir. Ahí le sigo poniendo. Entonces, si revisamos, si lo vemos así. ¿Sí ven que está...? Esto cuando catalice va, me va, se me va a aplanar un poquitito. ¿Sí? Cuando catalice. Entonces, si quiero que me quede como está ahorita, pues, tengo que tratar de ponerle un poquitico más. Hasta que yo ya, bueno, como que ya a ojo yo diga, uy, no, si le pongo más esto se me va a regar, ¿sí? No es que yo lo vaya a seguir poniendo acá y esto vaya así creciendo, 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 no. Pues va a llegar un momento en que tanto lo voy a poner que finalmente se me va a ir hacia los lados. Gracias por ver el video.